Hola aventureros, bienvenidos a un video más, hoy hablaremos sobre Celeste y Baby Rick, porque si, al parecer se gustan, son novios a escondidas, y eso lo estaremos averiguando el día de hoy, pero algo que te quiero comentar, es que al final del video, mostraré algo bastante contundente, que no muchos han visto, sobre Baby Rick y las hermanitas, así que quédate hasta el final, y ahora si, empezamos mostrando, que Baby Rick y Celeste, siempre han estado juntos, desde hace un tiempo, incluso antes de que se sospechara, que son novios. Siempre han estado compartiendo juntos, y bueno, esto da un indicio, que puede que este chipeo sea real, y aparte Celeste, en el video de YOLO, elige besar a Baby Rick, y miren, lo que el responde, todo esto, está muy candente aventureros, muy picante, veremos que sucede. Me sirve, creo que lo dejó bastante claro, y en continuación, mostraré algunos comentarios, que le han dejado, Celeste y Estrella Baby Rick, en sus publicaciones de Instagram. De verdad, prepárense, para lo que van a ver a continuación, que no muchos, han visto. La primera, es esta, de Celeste, que ven en pantalla, dice que está ansiosa, por saber, cuál es la hermanita, que le gusta Baby Rick, y dice, por Dios, la mirada. Uy, 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 pruebas contundentes, ese comentario, de Celeste. Pero lo que me sorprendió, más, fue este comentario de Estrella, le puso emojis, enamorada, y miren, lo que respondió, Baby Rick. Espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal, y así no te perderás, ninguna información de YOLO Aventuras. Ahora sí, llegó el momento de despedirme, nos vemos, en una siguiente oportunidad. Oportunidad.